La luna Alumbra el puerto desde un tapiar Amamantando el sueño del jornalero Al cabo el tiempo, amores de contrabando Sube la luna como jugando Ardiendo en luz al cañaverá Y se prende en el vuelo de tu pollera Como una pincelada en la oscuridad Para volverse nacar en tu cadera Que pinta el alma y en voz se queda Por un momento de eternidad Acariciando el lomo del río viejo Que duerme con sus ojos abiertos Para beberse tu claridad Luna llena, cara de barro Luna del cabotaje No hay astronauta ni dioses Que te prohíban enamorar Luna llena, cara de barro Luna del cabotaje Todos los grillos nos hacen el coro Y yo canto pa' despedirte hasta el otro mes Amacándose en el río Tu canoa se va Luna de medianoche Sobre los barcos En tu mirada Luna que gira y va Desparramando perlas Entre los charcos Que el río olvida tan apurado Por no mirar un poquito atrás Y uno que se parece al agua que corre Mira la noche y enhebra nombres Por no pensar en la soledad Luna llena, cara de barro Luna del cabotaje No hay astronauta ni dioses Que te prohíban enamorar Luna llena, cara de barro Luna del cabotaje Todos los grillos nos hacen el coro Y yo canto pa' despedirte hasta el otro mes Amacándose en el río Tu canoa se va Tu canoa se va Tu canoa se va Tu canoa se va Y se fue Y se fue